¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos transmitiendo desde Las Vegas, esto es Mundo del Concreto, su servidor Octavio Novoa. Me acompaña Sebastián Pedraza de la empresa Maruveni y le agradezco antes de empezar muchísimo a Sebastián el tiempo que nos da para compartir con nosotros ¿Qué es lo que hace Maruveni? ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? Claro que sí. Básicamente Maruveni es una Sogo Shosha japonesa. Lo que ven aquí es una subdivisión de Maruveni que se llama Maruveni Specialty Chemicals. Maruveni Specialty Chemicals es una oficina situada en Estados Unidos, en Nueva York, que se enfoca en la distribución y comercialización de todo tipo de químicos. Dentro de esa oficina tenemos la división de construcción, que es lo que vemos aquí. Y en esta división de construcción hemos formado lo que le llamamos el consorcio de químicos para la industria de construcción, pero más que todo enfocado en los aditivos. Dentro de todo eso encontramos cuatro fábricas japonesas que se enfocan en los aditivos y nos encontramos también con una compañía de tecnología que se llama Nextco West, que se enfoca más que todo en inspección de infraestructuras, ya sean túneles, estructuras verticales, a través de tecnología infrarroja. Estás hablando de estructuras de concreto. Estructuras de concreto. Pueden ser desde pavimentos, puede ser un puente o puede ser una estructura de un edificio. Exactamente. Que con su tecnología ustedes pueden determinar si hay alguna... Fisura. Y entonces también tienen el producto adecuado para su reparación. Exacto. Entonces, cuando ya encontramos el problema, la fisura, si es en un túnel, por ejemplo, donde hay una introducción de agua, podemos recomendar un aditivo para el concreto que va a ser usado para mejorar la impermeabilización de la estructura. En un puente o una carretera, si hay un hueco en la carretera, podemos también recomendar un polvo redispersable base acrílico que le va a dar más durabilidad a la estructura con un patchwork. O sea, todo esto es producto de ese consorcio en donde empresas de alta tecnología y empresas productoras de precisamente ese tipo de productos que sirven para la reparación, se conjuntan las fortalezas y hacen este consorcio. Exactamente. Entonces, nosotros escogimos o tratamos de hacer la alianza con esas cuatro compañías porque todos tienen un complemento. Entonces, tenemos aditivos desde hidrofugantes, antiespumantes, hidrofugantes intrínsecos o como top coat. Entonces, podemos ser una compañía que te trae diferentes tipos de aditivos en un solo lugar. Y también para repeler agua, por ejemplo, ¿no? Exactamente. También es uno de los productos que ustedes tienen. Correcto. O sea, son productos de alta tecnología. Correcto. En donde, en algunos países, como en el caso de México, en ocasiones es necesario conocer ese tipo de productos y entonces saber que podemos aplicarlos para una solución en donde también podemos lograr un ahorro de mucho dinero. Exactamente. Lo que se busca es no solamente la seguridad estructural, supongo, sino también la garantía de una reparación bien hecha y el ahorro, el ahorro de dinero que es muy costoso cualquier obra de infraestructura, ¿no? Correcto. Edificios, me decías, también han tenido casos de edificios que ustedes pueden inspeccionar y buscar si hay alguna solución. Bueno, edificios, digamos que serían más estructuras verticales, ¿verdad? De pronto, después de un, no sé, un terremoto o algo, alguna ocurrencia, podemos inspeccionar la estructura vertical para entender qué pasó después de eso. ¿Pero se enfoca más en infraestructura? Infraestructura, correcto. ¿Puentes? Puentes. ¿Carreteras en tu crepe? Carreteras, exacto. Sí, ¿alguna, tal vez, estructura como tanques puede ser? Digamos que una estructura interesante son las hidroeléctricas, por ejemplo. ¿Hidroeléctricas? ¿Qué pasa con una pared de una hidroeléctrica después de una ocurrencia sísmica? Sí, entonces la cortina de una hidroeléctrica, ustedes la pueden inspeccionar y poder determinar si tiene alguna falla. Exacto, una falla, si hay permeabilización de agua, dónde está. Y ahí ya podemos recomendar cómo solucionar ese problema. Bueno, hay muchísimos productos, muchísimas soluciones que ustedes pueden ofrecer. Sin embargo, el tiempo es corto, pero sí podemos hablar de en dónde los encuentran para que las personas interesadas puedan buscar más información al respecto. Claro que sí. Bueno, nuestra página web es www.maruveni.com como specialtychemicalsincorporated.com y ahí encuentran toda la información del consorcio de aditivos químicos. Muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimo gusto. Que hayas compartido con nosotros. México no está exento de las nuevas tecnologías. Debemos de conocer, debemos de aprender, de saber más para que como profesionistas en la construcción podamos ofrecer a nuestro cliente una solución correcta y el conocer mejores productos, eso nos permite justamente tener esas soluciones. Exacto. Te agradezco nuevamente. Con mucho gusto. Continuamos el mundo del concreto desde Las Vegas transmitiendo en un momento más. Hasta luego. Gracias.